Cuchillo Cuchillo nace aproximadamente hace 8 años en Barcelona cuando Israel y yo nos conocemos por medio de una amiga en común los dos estábamos buscando batería él y yo un grupo para tocar Israel tenía una demo casera de 5 temas grabados me la pasó, fuimos a unos estudios a probar y empezamos a tocar el día después intentamos manejar sobre todo un sonido muy crudo basado en la batería la guitarra y la voz y darle mucho peso a las melodías a las armonías y jugar mucho con el silencio también y la intensidad, la dinámica cuando entró Henrik abrimos un poquito más la paleta de colores digamos de sonidos con teclados y prescindiendo un poco de los loops pero manteniendo un poco esa esencia de ir un poco a la raíz de la canción Sol escondido, luna ignorada, lluvia olvidada Es una riqueza muy amplia de influencias y no el hecho de tener miedo de encerarse a decir que tocamos este estilo y este género sino que es todo mientras que sea bueno para ellos o para nosotros es bienvenido es como que forma parte de lo que es cuchillo de tener influencias muy ricas de cultura en general El camino nuestro ha sido sobre todo basado en la ilusión y la energía que tenemos para hacer música y eso lo seguimos manteniendo hoy entonces al final nosotros nos guiamos por nuestro instinto y por las ganas de hacer las cosas y ir allá donde realmente sentimos que quieren escucharnos Hoy el día es largo y tú no volverás a dar lo que hay Una de las cosas quizás que más valoro de la música es que te permite viajar, conocer otros países músicos de otras culturas con los que a lo mejor en un principio no tienes mucha empatía pero que finalmente acabas conectando y aprendiendo muchas cosas y otra de las cosas que a lo mejor en un principio no son tan emocionantes Lo que es de tocar y de girar es cuando vas a sitios pequeñitos donde no hay mucha tradición musical y suelen ser esos sitios donde realmente conectas más con el público y la gente es mucho más agradecida entonces sitios pequeños, auditorios de ciudades pequeñas que valoran muchísimo el que tú estés tocando allí por la experiencia que tenemos muchas veces donde menos nos lo hemos esperado o hemos disfrutado más Pues el plan que tenemos es seguir tocando cada vez más y que no nos importa realmente si las condiciones es en un festival muy grande que nos invita que obviamente es muy divertido pero también seguir haciendo giras por nuestra parte y mantener contactos y siempre seguir apretando la maquinaria Hola, somos Cuchillo de Barcelona Un saludo para El Parlante Amarillo La Nossa Junjía de Barcelona